El predicador de esta mañana, Michelle, quien es, nos esperamos que se ponga de pie, le extendemos un saludo, quien es el encargado de comunicaciones en la MICOM, y Lisset, que es la coordinadora general de jóvenes en la MICOM. Vamos a extendernos un saludo también a ella, y que le salga a Mónica, de la Cidad de Jóvenes de los Olivos. Muy bien, hermanos, feliz sábado. Vamos ahora a prestar atención a probar y ver.